Aquí, quédate por la zona y disfrútala, un placer haberte tenido por aquí Cortinita de estrella rápida que me la mete por aquí Y llega de nuevo mi compañero El grande, el inigualable El mejor analista del mundo Lo tienes por aquí Viene el C... Fiiiil Y vamos a guillamar, que bonita, que introducción Dios mío, me siento hasta querido y todo Estamos decidiendo Normalmente hasta ahora ya teníamos que estar cortando Pero bueno, tenemos aquí quinta partida Por vosotros y por nosotros Hombre, ya que se ha visto retrasado Por culpa del Pro Draft, esto no ha sido culpa nuestra Por culpa del Pro Draft Es por culpa del Pro Draft Que menos que al menos darle este bonito detalle De cacharlo Dynastic contra Rostro Settembre Efectivamente, que vemos ya que viene Dynastic La partida, eso te voy a decir, la partida como ha venido Yo hasta donde sé, han terminado 1-0 ganando Dynastic Sindra de Rostro Settembre se ha filiado Absurda y bestialmente Y ya está Lo único que es eso Y me han comentado que Napoleón ha sacado un Brown Que ha sido Canelan Rama Napoleón se ha sacado su Nick Se ha sacado el Nick sin León, sí Y bueno, a ver qué es lo que van jugando Vemos ya, van de Kelly por parte de Dynastic Van de Eris por parte de Rostro Settembre Van de Aiver Qué bonito, quedan buenas fans, eh Siempre queda ahí la gente fiel Quedan fans del equipo, eh Las fans siempre, siempre ¿Cómo se llaman las fans girls? Las fans girls Las fans girls del equipo Como tú con Giant, como tú con Giant Claro, no, no, pero sí Oye, quedan las tres fans girls del equipo, eh Quedan las tres aquí ahora mismo Con el pelito largo disfrutando, ¿no? De la partida Ay, esa melena pantén que tenemos por aquí Y bueno, vemos el van de Leblanc por parte de Dynastic Y a ver qué van último hace Rostro Settembre Hemos visto que banean a Xen Me parece probable un top laner muy fuerte Vale No quieren tenerlo delante Y a ver cuál es el último van Probablemente, bueno, ahí va Galio Galio Pues mira, se han dejado muchísimas cosas abiertas Se han dejado a Lulu Se han dejado a Sejuani Se han dejado muchas cosas abiertas Vladimir, Zag Tindra Genar Pero Nar no lo van a banear Genar Y ahí va El pit de Sejuani para los chicos de Dynastic Rostro Settembre que va a piquear Pues tiene que piquear algo igual de fuerte O algo que le haga contra Pues sí, a ver qué es lo que va a piquear ahora mismo Rostro Settembre Ahora tienen dos picks de ventaja A ver con qué responden contra ese Sejuani Una buena opción Pues sería a lo mejor quizás Ya sabiendo lo que tienes de jungla Barra top Pues intentamos ver tu jungla O otro top A ver, yo creo que Lulu no la puedes perder Hombre Teniendo en cuenta de que está abierta todavía Pues no me parece una mala opción Efectivamente ya lo tienes Ya tenemos esa Lulu para el Rostro Settembre Te estoy quitando el puesto Bueno, entonces me toca mi castea mejor todavía Te estoy tocando el puesto Y a ver qué es lo que se coge ahora mismo Rostro Settembre Se puede coger, por ejemplo, la botlane Ya tiene la parejita hecha Y luego nada más tienes que centrar los bans Se termina la botlane Puede también el jungla A ver qué es lo que se coge Lisin No he visto yo mucho a Ponce con Lisin Yo iría más Gragas Gragas o Lisin Vale, Gragas o Lisin Ahí lo tienes Qué buen equipo hacemos, loco Yo no sé por qué lo está llamando la LCS Ya es para castrar al español oficial Escúchame, vamos a decir números a la fal Que en la siguiente buenos lotos la tenemos La tenemos Ahora Dinasti tendría que intentar contestar Ya sabiendo el supo que tiene delante Carri El Carri Y el único equipo puede ser Bueno, debe de ser el supo Supo los jungla A no ser salvo Si, salvo ese suanito Exacto, salvo el flex Entonces no te interesa tampoco cogerte el jungla Claro, no, pero como flex En plan, lo dejaba un poquito más para tarde No te lo cogería ahora el flex Exactamente, por eso Entonces la ventaja de los flex es eso Que lo puedes coger al principio Sin arriesgarte demasiado a todo el asunto Se coge Nari Pues mira, me parece bastante bien A mí me parece arriesgado Me parece, si voy a decir Me parece bien como pick Pero me parece mal de cara al drag Escúchame, llevo muchas partidas Llevo muchas cosas en medio, en la cabeza Ahora mismo ¿Quién me has dicho que había ganado? Dynasty Vale Dynasty había ganado, ¿no? Sí ¿Y como mis lakers llevaban? No lo sé Llevaba el equipo contrario y una Syndra Vale Vale, vale, vale Mira, ahí está otra vez Vale, pues Y ahora a ver qué es lo que banean Ahora mismo Roto Se debe estar en una posición muy buena ¿Por qué? Porque puedes banearle dos supports Puedes quitarle todos los supports que quieras a Dynasty Sí, porque banear un top laner Bueno, ya baneaba Xenia Banear top laner Habiendo baneado un Xenia y un Galio Es tontería ahora mismo Dos supports Es tontería, banear support Puedes quitar Karma Puedes quitar Yana Puedes quitar Brown Que en la partida, según me has dicho No ha vuelto a jugar un Brown brutérrimo Vale, vale, vale Me parece un ban muy bueno A ver, Dinastiera con qué responde Ahora Dinastri también puede banear a De Carris Eso te iba a decir yo Has baneado a Kaelin Pero yo te banearía un poquito más El ban que yo considero idóneo es Kaelin Lucian Kaelin Shaya Van a banear a Fiora Vale Si ellos no saben jugar contra Fiora O no quieren verla delante Porque saben que es una contra muy buena para su equipo Pues mira, no me parece mal Realmente no es una contra tan buena para su equipo Porque ellos tuvieron una selección a la top laner O sea, si se cogían Ellos también se podían pillar algo en la contra Se podían pillar incluso un Wukong Dar las sorpresas ¿Sabes lo que te quiero decir? Efectivamente Y bueno, ya vemos ahí El ban de karma también Lo que tú comentabas Van a banear a Super Teniendo en cuenta que es lo que le falta desde delante Y ahora mismo tirar bans contra la top lane Es un poco arriesgado Pues no me parece ni mal ni bien Me parece una cosa acertada Sí, sí, bastante bien Habrá que banear el último ban de Dinastri A ver qué banea Podría banear otro de Carris Yo banearía otro de Carris Yo quitaría a Lucian, la verdad O Lucian o Kaelin Bueno, mira Quieren quitar el resto ¿Se han centrado más en este top lane? Pues confían bastante en la habilidad de Creo que era un mini 2 El carry de Dinastri Si no me equivoco No lo tengo ya apuntado Porque este partido no entraba en Es verdad, no ha entrado No ha entrado, es verdad Este ha sido de propinilla Sí, sí, este es de propinilla Que regalamos a la gente Efectivamente A ver, ¿con qué responde ahora Rostus September? Pero vaya, ahora mismo Pueden cogerse perfectamente El carry ya Y se deja en el último pick La top lane Para hacerle el counter a Dinastri Lo que pasa que claro Teniendo tantos top laners Baneados Mal asunto Un hiper carry A manos de Lulu A manos de Kragas Con el desposicionamiento Sin ra que también puede mover a la gente Me parece lógico No me parece una mala opción Habrá que ver exactamente Cómo la juegan También ahora te puedes coger Desde Dinastri Te puedes coger por ejemplo Una Zira Está abierta Que está un poquito más tiempo Desaparecida Vale, pero sigue estando Incluso un Brand Ya lo hemos visto Sí, pero el problema de Brand Con H es que chocan mucho Cierto O no O una Yana Que estaba muy poquito acostumbrado A verlo No me parece mal pick Para nada A ver, no me parece mal pick Es verdad que tiene mucho escudo Es verdad que tiene el desposicionamiento Pero con Sejuani No tiene un buen combo Para cambiar de la línea Sí, chocan un poquito Le pasa como cuando se coge Alguien Oriana Con Yana Que chocan ahí un poquito Sí, es como si te coges Oriana y Kragas Ahí estamos Es un poquito en plan No me llega del todo Pero mira En cambio La iniciación que tienen Por contraposición a Yana Tienen a Kennen A Sejuani Y la ulti de Ase Sí, tienen una posibilidad De pick up Muy, muy buena De todas formas Ya también te digo Dinastia ahora mismo Va 1-0 Ya si viene el empate No hay problema Porque sigue escalando posiciones Bueno, pero a ver Yo creo que aquí No viene buscando el empate No, no, obviamente Vienen a ganar El pick de Kennen Me parece muy bueno Y a la vez Me parece muy malo Pues a razón muy simple El pick de Kennen Nautilus top Pues me parece Una muy mala lección Nautilus top Contra Kennen Y jugártela mucho A ver Es que Kennen Es muy buen Contra de Nautilus Pero recibe Muy buenos Gans ¿Sabes de qué decir? Se va a recibir muy buenos Gans Si llega late Y no ha muerto Si no lo ha fideado Si aguanta en línea Lo suficiente Puede venirle muy bien Porque el combo Que tienen es muy grande La iniciación que tienen Es muy grande Piensa que Al que disposicione Gragas Y a quien enganche Nautilus No se mueve del sitio No sé No me termina de gustar La elección de Nautilus No lo veo mal De verdad No lo veo mal Pero no me termina de gustar Se llama Bongorita La camiseta Que hombre Claro ya Ya Faltas por aquí ¿Eh Bongi? Siempre Siempre Bongorita Siempre nos falta Pero hoy tiene excusa Que es que ha estado trabajando La pobre Un montón de tiempo Entonces vamos a dejarla ahí Es una de nuestras fieles Que siempre viene aquí Todos los partidos que puede Y mira Cuando no puede venir Por lo menos está en el chat Efectivamente Tiene mejor equipo Dynasty Yo no lo veo tan claro Es que no es mejor La palabra realmente Tampoco es Teniendo en cuenta Sejuani Y Ashe Tienen una posibilidad De pick up Y de hacer Unas iniciaciones Brutales Brutales ¿Quién? ¿Qué nos has dicho? Dynasty Ashe y Sejuani Vale Iniciación para una team fight Lo tienes tu razón Pero es que Imagínate que enlazan A alguien Rostro-Septiembre Imagínate el desposicionamiento Con Graga Imagínate un cancho de Nautilus Imagínate la polimorfia de Lulu Es que a quien se tira Imagínate Ponte por el ulti de Sejuani Se tira en el medio Se tira a quien Polimorfia de Lulu Sí, pero es que Si te hacen polimorfia de Lulu Dejas a Ari suelta A pegando hostia Y a Sejuani Es que por eso te digo No todo puede ser bonito En esta vida Además, fíjate Y no lo estaba leyendo Lo acabo de leer ahora Chispi nos comenta exactamente lo mismo Si quieren y Sejuani Entrar en ese equipo No tiene demasiada movilidad Ari se puede mover como quiere Y Ashe con Yana Es una torreta Por eso te digo No me disgusta el equipo Que tiene ninguno De los dos jugadores Pero sí es verdad Que la composición de Dynasty Me gusta un poquito más Que eso no implica Ni mucho menos Que la de Rostro-Septiembre Sea mala Es muy buena Claro Pero sí que me gusta más La de Dynasty Porque me parece que Primero es mucho más fácil De ejecutar Hombre Rostro-Septiembre Creo que es más El desposicionamiento A la cazada Y en cambio Dynasty Es el combo-combo Iniciamos sobre todo el equipo Y aparte también Para que te interrumpa Lo que comenta Javier El mid-laner de Pug Warriors Y la capacidad de run Que tiene Ari No es Claro Javier 5-1-4 El mid-laner de Pug Warriors Me está explotando la cabeza Sí, sí, sí Vale, vale Pero que niña que me la De Pug Warriors Me la han dicho Pero si Pug Warriors No, no, no Lo que viste en el chat Lo que viste en el chat Es una de las iniciaciones Del run que tiene Es brutal Comparado con Pero tú me dices eso Y yo te digo Si es la misma No Qué grandes son Qué grandes son Y también lo que nos comenta Panzer Que no recuerda Que es parte del cuerpo técnico De Dynasty Que la Ari de QB Es muy buena Aquí todo el mundo Es de algún lado, ¿no? Hombre Aquí no hay alguien Que diga simplemente Yo vengo de charcuterías Para aquí Efectivamente Ojalá fuera así Pero si sabes tú De verdad Y esto lo digo de corazón Esto no lo he dicho En producción De verdad Tú sabes de verdad Qué es lo que es bueno De verdad El pedazo de público Que tenemos Jornada tras jornada Escúchame Que viene siempre aquí Los que estáis en Twitch Los que nos veis Desde Gamer Zone Que me han dicho Que siempre tenéis Ponéis todas las partidas Por ahí Los que nos veis Desde New Game Bar Que también sabemos Que nos veis mucha gente De ahí Y sobre todo Los que vienen Día tras día Y siempre vienen Y los que no han venido Día tras día Pero vienen las primeras veces Y se quedan Y se quedan Yo tengo que decirlo Para mí me parece un gesto Súper bonito El del público Ahora mismo Es verdad Que no hay mucha gente Pero es que también El de esta hora Encima no estaba planeado Encima esto siempre Ha sido sin planear Entonces me parece Un gesto muy bonito Por parte del público El que está aquí ahora mismo El que está aquí ahora mismo Me parece súper bonito Que esté Me parece un detalle Oye Yo que griten Dice No estáis viendo que griten Hay muy poquitas personas Público Público Estoy hablando a vosotros No miréis a la cámara Estoy hablando yo Miradme a mí ¿Podéis acercarse un poquito Público? ¿Os podéis acercar un poquito? Sí porque son pocos Tienen que acercarse Si no no se les escucha Ese es Se acerca el público Se acerca Kiko Aquí nos dice Que se piensa que estamos solos Nosotros queremos Que aunque sea un poco de ruido Nos hagáis ¿Dais ruido fuerte? Sí, claro ¿Vais a dar ruido fuerte? Espera, espera Hay que hacerlo bien En orden Voy a hacer algo diferente Voy a hacer un ruido general Y después un ruido individual Para que se vea cada uno Entonces Que no se note Que hay que rellenar los tres minutos Vete rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, niño Más público todavía Una, dos y tres ¡RUIDO! Los fieles Los fieles Podemos hacer en plan Espérate, espérate Quiero hacer una orquesta Una orquesta Espérate, espérate Individual, individual, individual Escúchame Una ola, una ola Bueno, voy a ir No, no, no Ruido en plan Pero voy a hacer algo Tú haces ruido, tú haces ruido Solo te quiero decir Respetamos el turno de palabras ¡RUIDO! Más fuerte ¡RUIDO! 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 ¡Todos juntos! ¡RUIDO! ¡Qué bonito! ¡RUIDO! Dan manos que hayan aquí Cuatro personas en el público Pero mira, ahí lo dan todo Siempre por nosotros Y nos hacen toda la cobertura Para que no parezcamos Que somos aquí hablando Solo al aire En esta habitación Tan diáfana ¿Cómo me divierto yo? Sí, sí Acaba de De nada Que es el problema No hemos hecho nada De repente ha empezado Todo a subirse Y he hecho ¡Puf! Y... Escúchame Que ha pasado realización Que me ha petado un oído O sea Vale, vale, vale Ha sido yo creo que ha sido De que nos hemos juntado Los dos con el micro Y ha hecho un poquito De revelación Estamos a punto De tocar nuestros labios Y... ¡No te columpies! Rafael Ay, más quisiera yo Medio minutito que queda Para que empiece la partida Ganando tiempo También tenéis que entendernos O sea, nosotros También tenemos un límite Nuestra cabeza llega A un momento en el que decimos Dame descanso Y yo Tú al menos has podido salir ahí Y poder tomarte un refrigerio Yo estaba haciendo entrevistas Yo no sé que tú Que estás haciendo Yo recogí cosas Para mañana organizar el evento Bueno ¿Evento de qué? Pues mira Jimmy Me alegra que me lo preguntes Espérate, espérate ¿Puedes pincharme? ¿No? Yo voy a minarlo ¡Pínchamelo, realización! ¿Qué es lo que tenemos mañana? ¿Qué es lo que tenemos mañana? Obviamente el Super Miss Adam Random Survival Super Miss Season of Might and Night Totalmente original Nombre totalmente perfecto Adecuadísimo Para el pedazo de evento Que vamos a coger aquí En el polo digital Me encantaría Somos pocos Pero podríamos pedirle al público No te pides Mañana 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 Lo pides Es que yo quiero Yo quiero que el público Mañana voy a pedirle Mira que explosión Es que esto está derrochando Mira, mira Esto está derrochando testosterona ¡Bah! Testosterona ¡Bah! Acción Sangre Emoción Vísceras Amor también Hay que tener un poquito de amor Pero sobre todo acción Venga Nos lo dice producción Que quede constancia Haced clic chavales Dice que la primera persona Que nos diga el nombre Bien Sin mirarlo Mañana Por la noche A las 10 Aquí Vivo y en directo Estudiárselo señores Estudiárselo esta noche Se lleva una taza Estudiárselo Porque mañana Quien se sepa el nombre Se lleva una taza Estudiárselo eh Ya están practicando en el público Y el que nos diga las siglas Sin sonar ridículo Se lleva además un abrazo nuestro Y el que además lo diga Haciendo el pino Se lleva un aplauso Mira ya están disfrutándose las manos Están disfrutándose las manos Ponerle abrazo Y lo que sí que tenemos Ya que no hay que esperar Hasta mañana Es esta segunda partida Entre Dynasty Road Tu septiembre Que está on fire 1-0 para Dynasty Que no sabemos Cómo ha ido la partida Pero nosotros hoy aquí Improvisamos como siempre A nosotros no nos hace falta Ver la anterior Si hay que darlo todo Se da Que bonito Estoy llorando la voz Es verdad Y que ya llevamos Demasiados partidos juntos Joder Demasiados La palabra correcta Demasiados Demasiados Sería como que nos tenemos Demasiados Ya lo que había al principio Del respeto Ya lo hemos podido Ya antes no respetábamos Los turnos de palabras Ya no Y bueno Lo que sí que vemos Que están jugando Ambos equipos Totalmente defensivos Ninguno de ellos Está arriesgando mucho Están ahora mismo colocados La defensa de 5 puntas Intentando que no entre nadie Por ninguna parte de la jugula Sin que lo vean Ambos equipos Los dos están haciendo Exactamente lo mismo No se la quieren jugar Defensa de 5 puntas La típica La de siempre La que te enseña Tu abuela Mientras hace croqueta Mi abuela No es tan moderna Bueno La mía sí Un día me la traigo A mi abuela Que caste Ojalá Ojalá Tu abuela casteando aquí Así te lo digo Me encantaría verla Y bueno Vamos a ver Cómo van planteando Ahora la partida Porque la verdad Tengo muchas Muchas ganas De ver Cómo van desarrollándolo todo Pues a ver En principio Comienzo Pues más o menos normal O sea Lo típico Lo de siempre Lo de Lo que te enseñan El ABC del LOL Este parche va así Pues sí Dame lo que comentan No van a hacer invade Porque si Aria empieza con la E Tiene muy jodido la fase Perdón Tiene muy complicado la fase de línea Es normal Mira que el comentario está bien escrito Y tenías que insultarlo tú Es que está muy dumb No me gusta cómo suena Bueno pues está muy clara Muy jodido Bueno no Ah no pasa nada Me dijo 10 Perfecto Vámonos No 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 Vámonos Respecto a lo que ha comentado antes Panzer DC De hecho un poquito Doftopi Como se suele decir Ajá Que para cuando entrevista Al cuerpo técnico Yo quiero hacer alguna Tenemos pendiente Hay un Como un proyectillo De intentar hacer Algún tipo de programa Extra Aparte a la semana Aparte de lo que es la liga Resumiendo un poquito El tema de De cómo ha ido las jornadas Y demás Pero ahora mismo es proyecto Ahora mismo No tenemos recursos para ello Pero eso es para como vaya En plan la liga En plan de los partidos Cómo han ido esas jornadas Exactamente Entonces ahí sí seguramente Estaremos pendientes Y querremos hablar con el cuerpo técnico Por ejemplo yo En una parte que a mí Considero que es Muy importante Decargar un equipo Y es muy necesario Conocer las mecánicas de trabajo Como van haciendo las cosas Y demás Vale Eso estoy completamente de acuerdo Pero yo te digo De una entrevista Como la hacemos a los jugadores Una entrevista tal cual Un día de esto Yo creo que de hecho Mañana se podría hacer Sí, mañana tenemos Un poquito más de tiempo Podemos intentar algo Si los jugadores también quieren Y bueno Habrá que ver el asunto Sí, a verlo Yo creo que mañana Mañana es un día Para divertirse Para pasar lo que es Sí, mañana es un día de desconectar Pero por eso en plan Yo creo que mañana Que puedes venir en pijama aquí Obviamente Nosotros lo habíamos planteado Pero era demasiado loco No, no Pero el problema No era que fuera demasiado loco Yo te lo dije claramente El problema de venir mañana En pijama Es la calor Sí, también También O sea, porque es que estamos ¿Es como? Uh, uh Uh Eh, tenemos que comentar Noticia de última hora Españoles Root Tour promete Que la gente que venga mañana disfrazada Tiene premio Está asustado Pero disfrazado es verdad Por favor, eh Sí, sí No me vale decir Vení por favor No te vengas con una sábana Con dos boquetes Soy un fantasma Un fantasma Soy el milio Perdona, perdona Tira para adelante Y espérate, espérate Que le está haciendo muchísimo daño a Qubi Que le mete el hechizar Ha entrado a Gragas Pero no han podido sacar Nada ahora mismo Y oye Me sorprende Acabo de fijarme Que Daniur Está jugando a Syndra Con Con limpiar Oye Pues Curioso Hombre para el Encant Hombre no Pero es normal Encantar Stun Por parte de Ken Flecha de Ari Sí, sí No, no, no La verdad que pensándolo fríamente Uy, qué bonito Cómo lo hace Ponce Se ha limpiado La primera sangre Se la lleva Se lleva Se lleva a Syndra Su primera sangre Ay, qué bonito El público Te lo juro Me encanta Que están gritando más todavía Antes Es la idea Somos pocos Peropeleones Por mi parte Tienen premio Hoy Foto conmigo Vamos Bueno Venga, vale, vale Yo me imaginaba Otro lado el premio Vamos a dejarlo hoy Venga, sí Foto Bueno Ahí tenemos El foto con nuestro Mira Por haberse quedado Por haber aguantado Por haberse quedado Dando ruido Foto en el fotocall No, vea Qué generoso eres, eh No se lo esperaban, eh No se lo esperaban, eh Qué generoso Pero no solamente eso Sino que aparte Foto en el fotocall Ojo Con los cascos Con los Pero No, no, no Los cascos de bien militares Bueno, eso ya lo vamos mirando Vamos a centrar un poquito En la partida Y ya ahora Cuando terminemos Ya hablamos con ellos Y ya a ver Si ellos quieren hacer algo Lo que sí que estamos viendo Ya es que Aries Perdón, Syndra Va a tirar directamente Por el moro No lo migrón Obviamente Me parece bien No me parece una mala Una mala decisión Syndra Y Ya te voy avisando A ver Queremos ver esa foto Escúchame Ya te voy avisando De que esta partida Quiero que castes tú Un poquito más, eh Uf No sé si estoy capacitado Jimmy Yo quiero que Mike Ha llegado ese momento De la relación, Jimmy Mike Yo Desde que salimos De aquella granja De Wisconsin Yo creo que tienes futuro En esto, amigo Qué bonito, joder Voy a dedicar mi vida Al rap y al castigo Del LOL Yo simplemente digo una cosa Y esto de verdad Quiero que castes tú esta Y yo quiero analizarlo Un poquito más Quiero que nos cambiemos los roles Venga, venga Vamos ahí Quiero que nos cambiemos los roles, ¿vale? Venga Tú analiza, venga Dame la gafa No Analízame la pausa Eso te lo digo yo A ti No pasa nada Problemas personales No pasa nada He visto un pequeño Han escuchado lo de la foto Y se han puesto nerviosos Pasa como va Con tres minutos de retraso Pues ahí está el asunto Pues bueno, no, no Tú casteas, eh Yo te analizo No te preocupes Yo casteo cuando haya algo de acción Ahora mismo no hay ninguna acción Pero ahora sí puede que haya acción Porque está llegando ahora mismo Baisa por atrás Le pega el nocap Pero no va a ser suficiente Le va a hacer un poquito de daño a Kaku Pero es Nautilus No puedes matarlo No tiene mucha más historia Hemos comprobado como Nautilus Tanquea muchísimo en la tope Yo no hablo así, eh Bueno Espérate, espérate ¿Te invito? Espérate Entonces, di cualquier cosa Di cualquier cosa Cualquier cosa Sí, como te iba diciendo La verdad es que sí Como te iba diciendo Sí, sí Te noto tenso Me parece bien Pero espérate Que estoy intentando Ejercer un poquito de presión Encima de Stasha Aprovechando que es un personaje Más estático Pero no tiene daño Para forzar ningún tipo de pelea Ahora mismo Lo que sí estamos viendo Es, bueno Pues una Syndra totalmente cómoda Espérate que También el Stu Pero está mega Albarinerton También por la zona No pasa absolutamente nada Pues sí Ahora mismo Un poquito tranquilo La top lane El problema que tiene Es eso El problema de la top lane Es que Nautilus Aguanta muchísimo Entonces ahí no puedes hacer Mucho más Simplemente aguantar Es verdad Es verdad que Nautilus Lo tiene que pasar mal Contra Kennen Porque Kennen le puede hacer Prácticamente lo que quiera Pero es que aguanta mucho Ahora no tiene flash O sea Ahora es el momento De castigar a ese Nautilus Efectivamente Ahora es cuando tiene que Intentarse lo más agresivo posible Tanto Slashness Como Baisa Tiene que intentar forzar Toda la agresión posible En esa top lane Aprovechando de que Nautilus no tiene flash Sí sigue teniendo el ancla Pero el ancla Lo puedes parar relativamente fácil Sí, sí Y en bot No tendría muy claro Que les conviene Yo creo que a ambos Les conviene en plan Aguantar, ¿no? Tanto Ase como Como Jeans Les conviene un poquito aguantar Baisa que se ve ahora Un poquito en problema Polimorfia que llega también Por parte de Megalaberenito Se quieren tirar Con todo el Stund Uy, el Stund de Cindra Que no llegaba Gracias a ese flash Le esfuerzan el flash A Baisa Muy bien Ahora el posicionamiento Por parte del equipo De Rostro Sestiembre Para castigar El posicionamiento De Dinasti Pues sí Sin más Respondió muy rápido Se han movido Lo más rápido posible Para evitar que Baisa Se llevara ese azul Totalmente gratuito Y al final Se lo ha podido quedar Sindra Bien jugado por parte De ambos equipos Uno por intentar Lo que digamos Un poquito de agresión Y el otro pues Por intentar lo máximo posible Evitar que salgan El buffo sin problema Que al final No se lo han hecho Se lo ha podido quedar A su equipo Sí, sí Oye, pues muy bien La forza un flash Es verdad que ahora No va a estar tan cómodo En la jungla Lo va a tener más difícil A la hora de gankear Sí, ahora Hombre, tampoco es que Sejuani necesite El flash obligatorio Para gankear Pero sí que lo puede necesitar Para salir Si le sale mal Exacto, yo te iba a decir No es para entrar Sino para salir Exactamente Porque yo creo que Sejuani es un personaje Que se puede tirar Al cuello de quien quiera Se tira hasta la cocina Se tira con todo Pero necesitas el flash Para salir Efectivamente Así que bueno Habrá que ver exactamente Como van planteando la partida Lo que sí estamos viendo Es a este Kyuubi Sufriendo muchísimas manos De Daniel con Syndra Ay, Kyuubi Kyuubi Te queríamos echar de la liga Ay, Kyuubi Te queríamos echar de la liga Al final te hemos permitido Seguir con nosotros Siempre que no hagas Otro destrozo Otro destrozo O otro flash Para robar una muerte Pues no Como vuelve a hacer Eso está fuera Está fuerísima Fuera de mi liga Fuera Fuera, fueraísima Vaya, fueraísima Y vemos los trades Ahora mismo Por parte del bot Que conteniendo una Lulu Y una Hanna No deberían de llegar a más Por parte de los Kyuubi Pero mira lo que está pasando Ominidio Que le esfuerzan ahora El curar Fuera también el naboleón También con esa ultimate Qué bonita también Para el posicionamiento Enganchará Puede caer, puede caer Ulti Ulti Ominidio que sufre Ominidio que sufre Se la queda Se la queda Se la queda Lulu Bueno, espérate Espera, te gana el naboleón Va a morir seguramente Va a morir también Va a morir Le queda un poque Un poque Que bien, que bien Lo ha hecho ahí La botlane De Road to September Vamos con los cánticos Escúchame Yo se le aplaudo Qué crack chaval Qué crack O sea, tenía preparado Este caso Madre mía Animador desde la beta Que hagan pancarta Que hagan pancarta Y aquí hayan traído pancarta Para New Game Trajeron pancarta Mira la prision Que cae encima de Dani Pero se va a limpiar perfectamente Kiubi que se lanza hacia delante Con el spirit rush Y van a seguir para adelante Va a ir a sacar Empieza a prendar un poquito de cara Esquiva perfectamente Con el salto del spirit rush Pero va a caer Oh, qué flash más bonito Pero que le ha metido Ahora el Stumbis Tienen que ir Madre mía Kiubi reflejos de acero Rodríguez Que le llaman Kiubi fuera de mi liga Madre mía Tiene hacks Tres skillshots Tiene hacks Tres skillshots Tiene hacks Moviéndose Brutal 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 ahí Kiubi Brutal Sin más Yo a mí Kiubi La verdad es que me está cayendo cada vez Hombre pobrecito Dime que está jugando lo mejor que puede No le digas esas cosas niño Que luego se me tintea No sé Pero yo por ejemplo Veo a Nurpo y me gusta que juegue bien Veo a Kiubi jugar bien Y digo ¿Otra vez? ¿Otra vez Kiubi? Kiubi por favor Uy espérate que le acaba de cortar el vasco La Sunfire Pero bueno no va a poder hacer Eskenen Eskenen Y es Nautilus Eskenen Sale de donde quiera Es una ratita La ratita eléctrica Sí, sí, sí Pikachu del LOL Pikachu ¿Cómo? Fake Pikachu Fake Pikachu ¿Ha escuchado Ha escuchado Ese público ¿Cómo ha dicho? Wow Wow O sea Piénsalo Me estáis fastidiando La infancia Piénsalo Quiero Que esto cambie ya ¿Vale? Todo ha cambiado Te lo prometo Mike Lo siento Johnny Pero esto tiene que terminar ya Así tampoco Uy La flechita en el Night Park Que no llegaba por nada Pero espera que está llegando Isaac le va a meter el Flare Que le empieza a meter daño Pero luego esquiva Pero también llega Benito Tira el crecimiento salvaje Tira el monzón para contrarrestarlo Ojito porque llega Kiubi Tiene todavía el Speedrun No le falta Muy poquito Vemos mientras tanto Ojo la pelea súper intensa De Kenen Contra Nautilus Que toca mucho Y espérate que nos cambie Trae la cámara Hacia la línea del bot Ahora sí tiene El Spirit Rask Kiubi Ahora sí tiene Prisión glacial Y espérate porque acaba Llegar también Daniel No pone en la pausa dramática No hay problema Ya se ha quitado Va al tornado Te decía No ha llegado el Stun a Kiubi Por muy poco Por muy poco No ha llegado ese Stun a Kiubi Si llega a haber Ese Stun a Kiubi Podrían haberse visto Un problema Pero muy grande Y ahora mira lo que veo Daniel sufriendo Se tira hacia adelante Pero el Dissengate Por parte de este hombre Es brutal El que sigue también por la zona Espérate Espérate No El que sigue por la zona También es Baisa Pero también Graga Se tira en contra Ultimail que la tira bastante bien Pero no puede hacer nada Porque se tira Ponce en medio Qué bonito es Ultimail Puede caer Navo León Está sufriendo mucho Se la queda Menaga del Inejitur Qué bonito niño Pues sí La ha jugado ahí De lujo Ponce ha metido Un barril brutal Y bueno Pues ha dado la vuelta Y el panzazo El panzazo En plan tirarse hacia adelante Para cortar la iniciación Por parte del equipo De Dynastri Muy bonito Muy bien jugado ahí Ponce Ha estado muy rápido Haciendo el Contrega Y oye pues Ha tornado la pelea para ellos Sí, sí ¿Qué más quieres? Pues sí Lo que estamos viendo ya Es que están empezando a moverse No, no van a moverse para medio Simplemente han ido a limpiar Un poquito de visión Y lo que sí que vemos Es que el primer dragón Que ha salido de la partida Es dragón de viento Y pasa todo el mundo de él Es que es un dragón de viento Es el marginado Del LOL El pobre Es el de agua Estamos en directo Son las 10 de la noche ¿Vale? Y me pone un dragón de viento ¿Tú ves eso? Normal Ponme un varón Ponme un varón De primera instancia Así sin media estricta Ponme un varón En la vida del dragón Mira cómo va todo el mundo A pelearlo Seguro Pero destirado Vaya Clarísimo Vaya Habrá que ver Y si no voy yo Le quito el mando Y juego yo ¿Tú juegas LOL con mando? Sí Entiendo por qué Estás en bronce Juego de realidad virtual A las LOL Qué bonito Es bonito Ver la producción Metiendo unos cizaños En el fondo Maravilloso Realización Un día de esto Se va a desmutear Y va a liarla aquí Un día Fuera de viniga Un día se va a desmutear Un día se va a poner aquí A hablar Va a empezar a hablar Y nos va a dejar fuera A nosotros Rafa, despedido Mira Los que estáis en el streaming Lo habéis podido disfrutar Creo que aquí también Lo han escuchado Lo habéis escuchado también Bueno, pues ya sabéis Se busca otro caster Para la ley que a survival No pasa nada Se viene un solo cast Y espérate Que lo que sí que se está viniendo Es Slashnet Que le fuerza todo A la agresión Con los últimos ASKQ Pero no van a conseguir nada Espérate que si tirabais encima Les ató la mercedía del coloso Le van a meter el aturdil Le tira la carga subnautica AS Slashnet Pero se están tornando la torre Le tira la prisión Gracias Y se lleva la Kiri Espérate que Qubi No vaya a forzarle el engage totalmente Pero se tira justamente Ahí Daniur El limpiar Espera que llegue el Super Mega Death Rock Que le mete la última Y se lo va a llevar No Se queda un toquecito de vida No Le va a dar auto ataque Y finalmente Se lo lleva Daniur Por los pelos Por poco, eh Por muy 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 poquito Madre mía La que se nos viene Encima el niño A las 10 de la noche Quinta partida De la jornada de hoy Oye ¿Tú cómo estás? ¿Cómo ves esta partida? Pues yo La verdad Que la veo Bastante Bastante Intensa Y Hombre La verdad Que a pesar de la diferencia de kill No hay tampoco una diferencia en oro Muy grande Solo hay 2k Una cosita normal Para ir con 4k por delante Pero mira a este hombre Mira a Maxman Hombre Ten en cuenta que Mira, mira Uy, uy, uy Ese monzón ahí Ha sido un poquito prematuro No, pero está bien No, sí, sí Está bien Pero podría haberlo dejado A lo mejor un poquito más Guardarlo un poco más Para que Maxman Tanqueara un poquito más la torre Yo no sé si a ti te pasa Pero yo cuando voy con Hanna En el momento en el que me están puseando Me encanta Plasear Y tirar la ulti Para meter Bajo torre Al carry enemigo Totalmente Solamente que aquí verán Que no es tan rentable Estiramente También lo que nos comentan por el chat Que la set up de Dynastie Está más orientada Al late game Que tiene razón Así que normal que al principio De la partida Sufran un poquito Pero en late Esta gym puede hacer Mucho daño sobre Asha Sí, pero ten en cuenta Que Syndra llega un momento En el que a lo mejor No puede deletear a todo el mundo Y Gragas cuando llega A una altura de la partida Solo aguanta No hace tanto daño Mientras que todos los demás Personajes de Dynastie Al revés Mientras más avanza la partida Más bestias son Bueno, a ver Baisa no Hombre, aguanta muchísimo Tener en cuenta De que la set up de Dynastie También es muy para teamfight También no han forzado Ni una sola teamfight Ta 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 ra ta 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 Y va a poner la música de fondo Para los momentos musicales Pero Sí, sí, no Pero es verdad Es verdad lo que tú comentas Sí, cuando tienes razón Tienes razón Si quieren venir Quieren tirar esta torre Sea como sea Lo van a conseguir Primera No, no es la primera torre Esta Ominito, la kill Se la quedan Se la quedan Flash y curar De nuevo Qué bonito Hanna Ultimate No Super mega death rocket ¿Cómo es en español Es ultimate No la sé Es que en inglés Es una demasiado genial ¿Super cohetazo? ¿Será cohete No, cohete Cohete de la super mega muerte ¿Puede ser? Algo así Algo así puede ser perfectamente Super butren que sí Seguro que es Sí, realización Después me quieres despedir a mí Y tú te quieres salir libre Venga, hombre Yo mientras tanto Sutilmente Lo voy a buscar La mayor fuente de conocimiento No te preocupes Porque lo que está pasando aquí Es que se quieren llevar Un dragón de viento Y Kyuubi Que está por la zona Pero como que Cacen a Kyuubi Como cacen a Kyuubi Pues mira Ahí lo tiene en la cazada Espérate La polimorfia Que le van a meter en la Kyuubi Le van a meter en la Kyuubi Por lo que se ha salvado Por lo que se ha salvado Por el pelo de un calvo Pobre calvo Estaba encima de que calvo era Pero no voy a decirlo El que le ha brillado antes Sí, el que salía en la foto El que salía antes En la cámara Torretita que se vaya a llevar También el equipo de Rostus Septiembre Muy buena rotación Porque encima conseguían Ese dragón de viento Ojo Ojo Que se llama Super megacohete Requete mortal No, no Que se llama así O sea Métete con rayos No te metas conmigo Yo no le he puesto ese nombre Super megacohete O catapum O algo así Me encantaría que se llamara Catapum Me encantaría Pero ahora siendo sincero Viendo el nombre que nosotros hemos puesto A los equipos de mañana del Aram Y al torneo en si del Aram Si no nos podemos quejar de nombre No, no Tiene que decir ¡Eh! ¡Iniciación! ¡Llega la ulti! ¡Tíralo tú! ¡Tíralo tú! Mira, mira, mira como sigue Ahora cae la redención Finalmente Slane se va a salvar Ya salvan a Marsman Con ese monzón Han ahora mismo No está en el momento más certero De la carrera Pero lo que sigue Vemos que está metiendo ahí El barril perfecto La carga subnautica Que se la cancelan Y va a empezar a pegarle muchísimo daño A Ponce Que va a morir finalmente Ojito Porque está aguantando H Que se va a librar Por muy, muy poquito Del combo de Daniel No, no se va a librar Pero se va a librar de morir del combo Que es lo que yo me quería referir Ya está Ya está, ¿no? Ya está Tira para casa, ¿no? Ya está, hasta luego, oye Venga, ya, ya está Ya ha hecho tu trabajo, niño Tira para adelante La cabeza en harta Y no te preocupes Por lo que diga la gente Tú siempre sonriente Siempre fuerte Y bueno, ahora lo que se va a transformar No solamente en kill Sino encima Torretas seguramente que se lleven Porque Hanna no puede defender esto No, Hanna De hecho está baqueando No se puede ni meter a defender Lo que sí que vemos Espérate que Slane sí puede defender La va a meter ahí ahora mismo el telepon Va a ver si puede salvarlo Y bueno, falla el Stunzindra Le meten la polimorfia Pero no va a ser suficiente Y va a salvar la torre Sin ningún tipo de problema Sí, sí Lo que tú comentabas Aparte es que no tenían manás para pelear Si hubieran tenido un poquito más de manás A lo mejor Daniel peleaba Pero sin manás Daniel Se te va un poquito para atrás, ¿no? Es lo que yo creo que va a pasar Y ahora mira Pues vemos medio Jin haciendo ya un daño Mira lo que tiene, ya ha hecho Si puedo, espérate Hablamos de daño Que te lo va a contar Kiubi Que te lo va a poner de ejemplito Otra que te lleva Kiubi Llévatela para casa En el bolsillo Qué bonito Como lo hace siempre este niño Pues sí, la verdad que Kiubi Está haciéndolo muy, 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 muy bien Y poco más La verdad es que no hay mucho más que comentar Ahora mismo Kiubi Le falta un poquito de run Tendría que estar un poquito más agresivo Y moviéndose más por la partida Pero oye, tampoco lo está haciendo mal Así que bueno Habrá que ver cómo van terminando De plantear la partida Pero por ahora Poco a poco Dinasti va remontando Va recuperando esa ventaja que han perdido Así que A ver cómo van haciendo todos Sí, sí, a verlo, a verlo Porque Se nos viene encima Se nos viene encima Lo más grande Se nos viene encima Oye Tensión Porque A ver Ahora mismo está pecando un poquito El equipo de Dinasti Pero es que Claro Realmente están pecando Porque no es su momento de partida Cuando llegue su momento de partida Es cuando se te gira todo Efectivamente Habrá que ver cuándo hacen las peleas Ya hemos visto de hecho La primera pelea más o menos Que han hecho grupar a las rivales Ha salido relativamente bien A pesar de haber entrado un poquito a descompás Así que cuando consigan hacer una Y la hagan bien Pues oye Habrá que ver exactamente Cómo se les plantea Pero por ahora Tienen que esperar su momento Todavía no es Exactamente Por ahora no pinta mal Lo que sí que vemos Kennen es que tiene ya El fervor Es decir El fial que es en inglés Y seguramente Se vaya a hacer rápidamente El huracán de Runa Para tener el stun masivo Que tiene Kennen Con ese objeto Y bueno Aportar una utilidad Súper grande Y además también Una segunda fuente de daño Muy grande Ponce Eleven Por la zona Ponce Eleven Esa es la nueva película De robos de bancos ¿No? Ponce Eleven Ponce Eleven Es muy tarde Es muy tarde Esto ya Ya no lo vamos a amar Yo no venía mentalizado Hoy para castear tanto No veníamos mentalizado Paisa Paisa que no estaba mentalizado Para comerse ese daño De Sindra No pero no aguanta No aguanta Tiene la masiva Tiene la masiva Claro que aguanta El que a lo mejor No aguanta tanto Es Kennen Kennen contra Contra Maxman No se si va a aguanta No no Hostia mira Maxman También es una película Maxman El guerrero de la grieta No No ese ya no Me ha venido un poquito Me ha chafado un poquillo Pero no te preocupes Rotación ahora Por parte de equipo Rotos de septiembre Que se quiere No quieren irse a septiembre Quieren terminar esta noche ya Quieren terminarlo ya Quieren llevarse las torretas Quieren finalizar la partida Quieren irse para casa Para descansar Quieren ir a julio A la copa survival Quieren pelear esos puestos Para estar en la parte de arriba Hombre Es que Quien no querría Quien no querría eso eh Y Uy Qubi No Me tenía los minions delante No podía hablar con el ancla Qubi Hemos visto que puede hacer Lo mejor y lo peor Lo que Qubi te da Qubi te quita Y eso funciona así Aquí en Peking Torretita que se va a llevar Desposicionamiento Por parte de Ponzi Leven Llega al estumbra Desposicionado muy bien Homínido Se va a tirar por la torretita No Que bien lo bloqueaba Que bien lo bloqueaba Va a caer Ponzi Leven Cae Ponzi Leven A manos de Homínido Pues si perfecto Y lo mejor toque No ha gastado la prisión glacial O sea que si le intenta forzar El equipo de Rostus Septiembre Una teamfight en medio Pues oye Pueden darle la vuelta Muy fácilmente Pero este hombre Tiene a la boleona Al lado Del posicionamiento De este Pero mira Tíralo todo Tíralo todo Pero no aguanta El daño que tiene Ahora mismo Sintra Es Re que de absurdo Si 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 Oye Y hablando de cosas absurdas ¿Has visto el farmeo de Kennen? Si no La verdad que va Va correcto Ha farmeado más que su carry Ha farmeado más que el carry Bastante más que el carry De hecho O sea no un poquit No tres minions No 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 Treinta 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 Madre mía Treinta minions Justos Si Charlita 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 pa después El peine ¿Cómo? El peine Fuera del equipo ¿Así se llama ahora? Si Ah mi no no Yo es que no Escuchame tú me has dicho antes De que mejor te he cortado el rollo Pero tú aquí Ah no Espera No 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 ¡Oh! ¡No! ¡Flash por flash! ¡Kaku que forzaba! Sobre este Slash Ness Que me encanta pronunciarlo Y mira que soy de Málaga Slash Ness Tienes de Málaga Pero Ponzi Eleven Ahí sale Ponzi Eleven El mejor Ponzi Eleven Igual que Olor a la tierra mojada Es Olor a la tierra mojada Sí Ahí sí te doy la razón Y bueno Segundo dragón Para el equipo de Rostro de Septiembre Es un dragón de Océano No es tampoco una cosa tan grave Pero Ahí está Ya lo tiene Ya otro segundo dragón A ver cuál es el siguiente dragón que sale Que no me ha dado tiempo a mirarlo Y A ver No lo pincha la realización Tú no te preocupes Montañita Pues mira Van a tener tres dragones diferentes Y el siguiente de fuego Tiene un combo combo Efectivamente Uno de cada Pues sí Pues sí Ya se van a hacer un dragón de cada Ya el siguiente sin infernal Pues mira ya sería el combo completo Es lo que acabo de decir Sería precioso Es lo que acabo de decir Bonito ¿Me estás escuchando cuando hablo? Divino ¿Me estás escuchando cuando hablo? Bocadillo de atún Mortadela de aceitunas siempre Exactamente Tú sí que me conoces De charcuterías pa' aquí Siempre acudir a vuestras charcuterías pa' aquí Con la mortadela de aceitunas La mejor del barrio Uno de estos grandes patrocinadores Charcuterías pa' aquí Y bueno A ver cómo van planteando la partida Ya lo que sabemos Que el heraldo Ha pasado sin pena ni gloria Por uno de los dos equipos Espérate que el que no puede No pase sin pena ni gloria Es este Marsman A manos de Kyumi Pero no Tiene que forzarse En el momento En el que han visto Que han tirado la redención Y en el momento En el que han visto Que han tirado el TP Han dicho Creo que están atentos Me voy Me voy Y no quiero forzarte nada Lo que te iba a comentar Ahora mismo es Que me ha ganado Pero Inertor Sí se quiere poner un poquito agresivo Sabes que el resto De su equipo Llega pa' por la zona Daniel que no logra Enlazarse con nadie Estuneado Se pueden tirar Que bonito ahora Cuento de flop Y ahora también En poco en medio Nabo León Que tiraba también la ulti Pero le enganchaba A Nautilu No aguanta lo suficiente Se la queda Marsman Pues si se la queda Marsman A cambio Aplauden Aplauden con ganas Si quieres Ah no creo que era mi Bueno digo Que Kellen a cambio Se ha quedado la torreta de abajo Y va a quedar sin ningún tipo de problema Y bueno Pues ahora se le empieza a complicar Ya un poquito La partida de Inerti Siguen yendo nada más Tres caps por detrás en oro Pero si es verdad Que la ventaja en el objetivo Empieza a ser muy grande Para el equipo de Rostus-Septiembre Si Ya se está notando un poquito Ya se está notando un poquito Ya encima quieren conseguir Más y más torres Ya esto se está viendo Un poquito Decantado a la balanza El equipo de Inerti Te iba a decir Tienen que despertarse Porque es que Si Tienen que despertar ya Necesitan plantear algo Sobre la mesa No están todavía En una postura Muy difícil De solventar la partida Y tienen que intentar Lo más pronto posible Despertar Y decir Mira chicos Vamos a hacer Esto, esto y esto y así Y hay que hacerlo así Entonces a ver Cómo van planteándolo todo Yo creo que Conseguir Realmente hacer Lo que se te ha formado Al equipo Tenéis un wombo-combo Hacerlo Hacer una teamfight Forzar vosotros Pero espera que mira Que el combo Que llega ahí El ancla de Nautino La carga subnautica No van a querer forzar nada Es justamente lo contrario Que te estoy diciendo Lo que tienes que hacer es Ellos y el equipo de Inerti Iniciar ellos Y que sea de verdad Bien para ellos De que de verdad Le vaya bien De hacer una teamfight Que ellos la propongan Y por lo tanto Le salga bien No cazadas por parte Del equipo de Rostro Sistembre Que es lo que acaba de suceder Efectivamente Lo bueno es que ahora mismo Rostro Sistembre Tiene una herramienta menos Para iniciar las peleas Entonces eso siempre es bueno También para Dinasti Habrá que ver si son capaces De aprovechar ese momento O no van a poder aprovecharlo Yo pienso que Bueno tienen que despertar Tienen que plantear algo Espérate que llegue La flechita Oh Dios El daño de Sindra Pero Pa' aquí vídeo Pa' aquí vídeo Si, si Lo que nos comentan Pa' aquí vídeo Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Tiene mucho daño Pero llega Lulu Le tira la última Y aguanta Y el que no va a aguantar Es el Azne Es el Azne Corre en la derrotita Pikachu Muévete No Kiubi Y bueno Esto es La peor noticia Para el equipo de Dinasti Que es perder esta pelea Y bueno Pues a ver Cómo intenta plantearlo Todo ahora Pero acaban de tirar Bastante la ventaja Un poquito Por la borda Y bueno Pues regular Ya la ventaja Ahora son de 4K Ya no son 2K Y a ver Vaya spoiler Vaya spoiler O sea A mí me van a echar El suelo abajo Vaya spoiler O sea Tenemos un jugador aquí al lado Eso que se ha escuchado No ha sido el público Ha sido el equipo de Dinasti Que está justo detrás nuestra Y vaya spoiler Que nos ha hecho En plan El cuidado cuidado Y el aborretear el suelo Sacan al QB de medio Y es GG ¿Cómo? ¿Cómo? Sacan al QB de medio Y es GG Nos comete por aquí Support Claro Ah Support Es el chino Que viene mucho Tuchao Kunshu Se llama Se llama Se llama así de verdad Que no se está quedando con él Que ha ido bien desde la infancia Por favor Un respeto Es suyo Bueno ¿Cómo que es suyo? Tampoco no es una propiedad No que es suyo el nombre Toto Ah vale Por favor Así no lo puede trabajar Así no lo puede trabajar Ay madre mía Así no lo puede Es que la verdad Es que la verdad es que Que ha admitido Que no, no Si he escuchado Kunshu Ha sonado súper Ha sonado muy a broma ¿No? Se llama Zuchao Kunshu Que es el nombre más chino ¿No? Si no Mira tú mañana Es verdad Es lo que nos comenta la realización Son las 10 Y estamos así Imagínate mañana Que se nos van a dar las 2 Pero yo mañana Me he comentalizado Además Mañana Con el pedazo De ventazo Que tenemos aquí ¿Quieres recordarlo? Para la gente Que tenemos aquí Que nos va a venir El Supermean El Random Survival Supermean Si se me da ya Me he equivocado A la mitad Y he ido para adelante Y yo creo que ha vao igual Que la gente dice Pues están diciendo lo mismo Ya está Si es que no tiene más historia ¡Eh! Lo que sí tiene historia Es esto Nautilus contra Ken En 1 vs 1 Y lo revienta Está normal O sea Ahora mismo Creo que ha tanqueado Espérate Naboleón Naboleón en problema Naboleón sufriendo Naboleón Que cae Y otra kill más Que se pone ya Project Mass 5-2-5 Va ya Se ha terminado ya El Runant Se ha terminado El Rapid Fire Cannon Se ha terminado El Fino Infinito Tiene ya La Quaisilversal La Fagin de Mercurio Y le falta ya mismo Hacer la Finitarra Mercurial ¿Tú me pones ahí Hablarme en inglés? Te da cuenta Que soy Spangly Y ya está Y ya está Entonces me ponen a hablar de inglés Y yo digo Bueno Ya me traducirá Ya me dirán por aquí Lo que está diciendo La versión para Dubis Claro Dragón de Montaña Que ya está vivo Y Dragón de Montaña Que parece ser Que van a dejar vivo Y lo que van a hacer es Este varón Lo están viendo Está Sejuani Lo roba Está Sejuani Lo roba Sejuani Entra Bueno Bueno La idea era buena La idea era buena De hecho Ha gastado Ha gastado el Smy Pero lo ha gastado antes Que el otro Bueno Ha sido un poco Como un gatillazo En la cama Has entrado muy rápido Pero también te vas rápido No No lo has conseguido Yo no sé Si se os ha escuchado En el streaming Pero bueno La dignidad de Rafa Se ha bajado del coche Asoco y la mete Y dice Chaval Ahí te queda Nos vemos más zonas Le has dicho Que lo sabe por experiencia Vale Para aclararlo Bueno Vamos a seguir ya Con la partida A ver Que es lo que nos depara Esto se vuelve Que la tablet aquí No pasa nada Esto está hecho de acero De titanio A ver Es que es lo normal Se ha escuchado Se ha escuchado Nos confirman por aquí Se ha escuchado Nos ha escuchado Perfecto Es lo que queríamos todos Bueno Pues nada Bueno Pero lo que no quería Que hubiera Que le hicieran Este fuego Que le acaba de meter Todo el CC Bueno No No me voy a molestar He comentado Bueno Puede que se me tenga que molestar Y espera que se va a salvar Que llega Que no comentas que La virgencita Que no comentas que La virgencita Que ha llegado Ahí la pasa Por hablar Por listo ¿Quién era el oráculo? ¿Eh? Que no comentas que Petada de micro De regalo Ay Madre mía Madre mía Madre mía La puntería De Jinx La puntería De Marsman Ojalá Ojalá Marsman Marsman La puntería De Marsman Ojalá Ojalá yo cuando Juego al overwatch Me tocará gente Con esa puntería ¿Ah si tú lo digo ¿Al overwatch? Al overwatch ¿Eso es otro juego Que no es en el LOL? Te he visto Te he visto Rápido ahí Irando fino ¿Eh? Te he visto Súper atento Y mira el equipo Que está haciendo aquí Prácticamente lo que quiere Roastus Que está ahora Moviéndose Prácticamente como quiere Por más bajo Pero porque hay dos personas Aguantando a Kennen En top Pues sí Kennen está ahora mismo Habitando que vaquee Ponce Y que vaquee Kaku Y que se pueda ir Ya al final Ponce ha vaqueado Finalmente Y bueno Ya Kennen Ya tiene el runal Ya tiene el mazorado Ya tiene la hoja del rey arruinado Tiene ya una daga Que no sé exactamente Que objeto va a transformarlo ahora Probablemente busque O el Rapid Fight Kano O el Statis Para tener un poquito más De limpieza en área Uy Uy el daño De esta Syndra Uy Lo que se te puede venir encima Como dejas a Syndra suelta Kyuubi amigo Que puedes tener problemas ¿Eh? Kyuubi amigo Que bueno Yo no quiero decirte nada Kyuubi Pero Esta Syndra Ya pica Ya duele Ya rasca Si no Ya tienes Liandry Ya tienes Moralonomicon Ya tienes Velo del Hada Pues si Rasca Bastante Ya Te hace un hijo si quiere O dos Depende de como suponga el día Depende de ver Nada 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 Le voy a decir Sin malas intenciones Pero me he dado cuenta Yo mismo Mientras iba hablando De que se iba a malinterpretar demasiado Y iba a decir Ya está Déjalo Perfecto Y bueno A ver que lo que van planteando Ya Jinx tiene la cimitarra mercurial Ya está empezando a hacerse en últimas palabras Ya está prácticamente full build 725 Es totalmente normal Lo que si que vemos es que Lulu se ha rusheado rápidamente Ese Solari de hierro Para evitar que El daño extra de Keren Y evitar también Que te delete QB Y tiene ya La El Grial de Mikael Creo que se llamaba en español Que te cura y te quita CC Pues mira Va muy completito Nautilus ya tiene terminado la Sunfire Ya tiene terminado el rostro espiritual Probablemente se vaya a hacer ahora con ese objeto Porque no hay muchos más objetos Lo que no sé el siguiente dragón Eso sí que no lo sé Pues Debería de ser No ya es anciano Ya anciano Uy la cazada Uy la cazada Uy el daño Se tiran con todo marma Que te lleva uno Quieren liberar un poquito más Ponzi Leven De posicionamiento Perfecto Dale de carry Le esfuerzo en el ángel guardián Se tiran con todo La prisión gracia Esperate que está llegando Por el ángel Uy la vuelta Uy la vuelta La teamfight Uy la vuelta La teamfight Mira como está dando la vuelta Cae Ponzi Leven Omini no que aguanta Este Rautilus No me ha aguantado El cohete El cohete El cohete Que también lo aguanta Y este Kaku Kaku con Baisa Enfrentamiento El arne que cae a manos De esta gym Marchman Haciendo absolutamente Lo que quiere en la partida Que bonito Que bonito Pues si está jugando Marchman A un nivel brutal Esta gym Está haciendo lo que quiere Y bueno Dos torres fuera Dos inhibidores abiertos Y bueno Dos inhibidores que van a tirar Y el otro Y el otro A ver si lo pueden tirar No No lo puede tirar Uy el daño Uy el daño Nabo León No te lo esperaba Al que sigue tirando No te lo esperaba No te lo esperaba El daño La iniciación sobre mi ídolo La deletean del mapa Y se pone encima Dando a la carita Este Marman Empiezan a tirar Las torres Esto quieren que sea GG Se lo quieren llevar ya Se lo quieren llevar a casa Quieren que me calle ya Y yo le agradecería Se tira con todo Kiubi Lo tira todo Caderitas perfectas Tira la ulti sobre Marman Marman que aguanta Marman que lo deletea Y partida que se lleva GG Buen player para el equipo De Roto de septiembre Y empate Empate para Dinasti Para Roto de septiembre Y ya aquí pues Nueva entrevista Nueva entrevista ya Nueva entrevista Tenemos que irnos para casa Pues ya está Si le quitamos aquí la jornada Una partida muy buena Por parte de ambos equipos Al final se ha impuesto Roto de septiembre Así que nada señores Nos despedimos por aquí Por hoy Por esta jornada Por esta media parte De la jornada Pérate Público 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 Soy mucho así que venís por orden Por favor Público Que soy mucho Y que venís por orden Nos vamos a despedir ya De la jornada de hoy Sabéis que mañana Más y mejor Sabéis que mañana Hay un pedazo de evento Mañana tenemos al Super Mix Uy espérate Super Mix Los dos juntos Una Dos y tres Super Mix Sabéis que lo tenéis mañana Sabéis que podéis disfrutarlo Aquí con nosotros Os quiero ver aquí mañana Señores para despedirnos Un fuerte ruido ¿No? Un fuerte ruido Una Dos y tres Ruido Que bonito Nos vemos mañana Que mañana A la cinco En directo Otra vez que tenemos Vamos a chivatear por aquí Los partidos que tenemos Castilla Primero tenemos Black Crow Contra Pug Warrior A la cinco Y luego a la siete Tenemos Pan contra Black Shadow Y por ahora no haber venido Por no haberte quedado Te vas a perder Un pedazo de fotocall Que vamos a hacer con ello Así que corta ya Que me quiero hacer las fotos Niño Nos vemos mañana Yaya Hasta mañana Te vas a perder Te vas a perder Te vas a perder Te vas a perder Te vas a perder